Marquito, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Sandrita, qué gusto de saludarte y de estar aquí contigo platicando. Sí, ya sé, ya está padre que podemos tener un ratito de chismecito. Al príncipe le hubiera encantado estar aquí, quiero que sepas. Ya sé, nos va a hacer mucha falta, pero bueno, creo que él ya me conoce mucho más que mucha gente. Sí, justo hace poquito estuvimos en Madrid y estuvo el recodo ahí y nos contó, me acuerdo cómo se llamaba, ella es la esposa, es una güerita. Celia, Celia, la esposa de Poncho. No, pero Celia es la esposa de Poncho, que ella sí la conozco muy bien, pero una amiga que él es algo del gobierno o así. Que tiene un restaurante. Ah, sí, 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 este, ay, ese nombre, pero sí, sí, claro que sí. Sí, que habían estado contigo y tal, y así dice, dice, no, estuvimos en una fiesta y lo vimos y comimos y tal, y ahí contándome, y yo de que, o sea, claro, te estaban escribiendo. De que Marcos dan los mejores eventos, ¿verdad? Claro. Eso siempre, eso siempre. A veces me encontraba también con Héctor Herrera o con alguien así en Madrid y me decía, es que tú te apareces, de pronto te encontramos aquí en Madrid en un evento y después mañana estás en México en otro, ¿y cómo le haces? Sí, qué padre, aquí así, tú vives la vida. Oye, Marquito, cuéntame, cuéntame, quiero saber desde que empezaste, o sea, obvio en el fútbol desde chiquito supongo, pero ¿cómo fue tu infancia? De que si jugabas desde chiquito, sé que tu papá también jugaba, entonces, ¿cómo fue todo ese proceso? Sí, pues mira, te cuento un resumen, como bien lo dices, yo nací pateando un balón, o sea, literal, no es broma, a los 40 días de nacido estar en un estadio de fútbol porque mi papá estaba jugando en ese tiempo en León, en León, Guanajuato, pero quisieron que yo naciera en Guadalajara, entonces, nazco en Guadalajara y a los 40 días me voy a León, que ahí vivimos, pues yo recién nacido, me tocó vivir un año, año y medio, no recuerdo mucho, obviamente, desde entonces, después, pues a seguir los pasos de mi papá, que estaba, como bien lo sabes, ¿no?, de un equipo en otro equipo, y bueno, el día ahí nos fuimos a Puebla, que ahí ya empiezo a tener un poquito de uso de razón, y después a Ciudad Victoria, cuando todavía estaba el equipo, bueno, que está todavía el equipo de Correcaminos, pero en ese tiempo estaba en Primera División, y ahí es donde ya empiezo a, pues ya ahí tendría cinco años, cuatro o cinco años, y fue mi primer equipito de fútbol, donde ya, ahora sí que, donde corríamos todos atrás de la pelota, pero ya de, donde me acuerdo que empecé a jugar, se llamaba Pumitas, y este, y ahí entré también al, al kinder, entre, entre ahí a, al, al preescolar, y pues ahí empezó como mi infancia, ¿no?, y me acuerdo que este, es donde empecé a, a jugar fútbol, y obviamente, por el paso también de ir de un lado para otro, pero, eh, sabes que es difícil, y yo creo que lo entiendes mejor que yo, las amistades, ¿no?, de niño, te empiezas a hacer tus amiguitos, todo, y después tienes que cambiar, otra ciudad, otra ciudad, y bueno, yo creo que siempre también mi, mis mejores amigos, pues fueron mis padres, ¿no?, también mi papá, pues, en mis tiempos libres, y sus tiempos libres era, a jugar fútbol, a jugar fútbol, porque, me podían dar de navidad, de regalos, de todo, muchos juguetes, pero, jugaba un ratito con ellos, los botaba, y el balón estaba todo el día pateándolo, ¿no?, entonces, pues yo creo que desde ahí ya empiezas como a ver, que, que el fútbol, pues, te apasiona, te gusta mucho, y ya yo regreso a Guadalajara, ya para quedarme con los ocho años, siete u ocho años de edad, y ahí es donde ya me meten, eh, primero entré muy poquito a tecos, entré como seis meses a tecos, porque todavía estaba muy rico, y todavía no había como fuerzas básicas, ni en Chivas, ni en Atlas, entonces me metieron a tecos, estuve como seis meses ahí, y, obviamente, ya estudiando, este, ya en la primaria, y todo, pero, pues, bueno, yo detrás del fútbol siempre, siempre tuve un buen balance, porque era, eh, mis padres siempre me ayudaron, las dos cosas, pero mi mamá era la escuela, el colegio, las tareas. Así era, André. Y mi papá, pues, obviamente, el fútbol, ¿no?, y mi papá, no nomás el fútbol, sí, pero como él, aparte que jugaba, después se volvió entrenador todo, pues, también era muy estricto, ¿no?, entonces, también era como que, si quieres jugar, si quieres esto, pero tienes que ser un profesional, tienes que hacer, entrenar, tienes que descansar, tienes que, ya sabes, todo lo que conlleva. Y, ¿era, era bueno en la escuela o no? No era bueno, pero tampoco era malo, eh, era de los, de los que estaban ahí entre ocho, siete, ocho, o sea, no reprobaba, pero tampoco era de tabla de honor. De pronto era de los que copiaba, de alguna otra forma hacía, pero nunca, pero pocas veces reprobé, creo que yo me acuerdo, no reprobé nunca. Entonces, este, pues, fue ese buen balance, ¿no? Entonces, ya, a partir de que paso de tecos, es cuando se abren las fuerzas básicas de Chivas, y entro ahí, y, pues, ahí es donde hago toda mi, mi carrera, ¿no? Yo entré a los, eh, ocho, nueve años, era, creo que el noventa y siete, y de ahí empiezo a hacer mis peninos, ¿no? Empiezo por las divisiones, a entrenar, a jugar, y todo. Me acuerdo, te cuento muy rápido, así de rápido, una, una anécdota que tengo muy grabada, que con once, doce años hicieron una selección córdica, y, y de, y de Jalisco, y era el primer torneo como internacional que había, y se salía a Canadá a un torneo, ¿no? Yo tenía once años, ¿sabes? Entonces, en ese tiempo me acuerdo que, que todavía no éramos profesionales, y se pagaba la mitad, eh, la pagaba la familia, y la mitad te la ayuda, te la pagaba el club, ¿no? Bueno, en ese tiempo fue cuando mi padre dejó de jugar, de que estábamos en Guadalajara, estábamos yendo, y a pesar de que, pues, me estaba yendo muy bien el fútbol y todo, no pude ir a ese torneo, por cuestiones de que no, mis padres no pudieran ayudar para, para poder ir. Entonces, este, pues, yo estaba súper triste, estaba muy, muy triste, y me acuerdo que se acercó mi abuelo en paz descanse también, que era, fue como mi segundo padre, literal, porque a veces, él que me llevaba a entrenar, me llevaba de aquí para allá, y me, a los partidos, y bueno, me daba diez pesos y metía un gol, me compraba. Ay, qué bueno. Entonces, pues, bueno, era el que estaba siempre conmigo, y de acuerdo que entre él y mi mamá me dijeron, mira, yo sé que estás muy triste, quieres ir con tus amigos, con tus compañeros, tu primer torneo, todo, pero, si sigues como vas y todo, al rato te vas a cansar de viajar, o sea, literal, así me lo dije. Ah, y obviamente, pues, bueno, después ya sigue toda la historia, y cumplo el sueño con diecisiete años de edad, es cuando cumplí el sueño de debutar en primera división, un dos mil siete, y bueno, ahí te, te cambia la vida, ¿no? Porque vale, piensas en ese momento que todo lo que viviste y todo el sacrificio que hubo, es la mejor recompensa, ¿no? Y después viene el mantenerse, pero así fue mi infancia, ¿no? Estabiendo por la infancia, siempre fue muy familiar, siempre fue muy apegada a mi familia. Yo tengo, tenía dos hermanos, uno falleció cuando yo tenía quince años, dieciséis años, en un accidente, y mi hermana, ella se fue muy chica también a estudiar al extranjero, Entonces, obviamente, mis hermanos, cuando yo estaba más chico, conviví mucho con ellos, pero ellos salieron muy pronto de la casa, entonces, por mucho tiempo fui como hijo único, se puede decir, y, pero el amor siempre existió, ¿no? Después, obviamente, fue algo que nos pegó bastante a toda la familia, lo de mi hermano, pero aprendes, a pesar de que hayan pasado ya muchos años, aprendes a vivir con ello, nunca lo superas, pero vives con ello. ¿Él también jugaba fútbol o no? No, fíjate que todo lo contrario, él no sabía nada de fútbol, iba a veces a jugar de chico, pero literal le tenías que explicar dónde se mete el balón para que se haga. A la cancha le decía que qué bonito pasto había, o sea, sí, era todo lo contrario, todo lo contrario. No le gustaba el fútbol, pero ahí estaba, ahí estaba apoyándome. De hecho, en las etapas ya finales, hizo como un equipito de fútbol con sus amigos, pero que se caían solos. Se invitaba a jugar, y yo era como el hermanito, porque yo tendría 10, 11 años, y era como que él que se llevaba a todos y metía gol, ¿no? Con puro grandote, con puro señor, y era él como su orgullo, ¿no? Ah, mi hermanito es el bueno, pero sí. ¿Y cuando fallece, tú cuántos tenías? Yo tenía 15 años, 15 o 16 años. ¿Y él? Él falleció a los 24 años. Ah, se llevaban mucho. Sí, ya no, sí, yo era, ahora sí que, el chiquito de la familia. Un pilón. Mi hermana me lleva 11 años, y mi hermano me llevaba 9. Entonces. ¿Y no te afectó como, o sea, porque justo estabas como en la adolescencia y así, como que pasaba algo tan fuerte? Muchísimo, de hecho, yo siempre he platicado esto, que a veces, pues hasta me gusta como ponerlo de ejemplo y todo, de cómo, yo tuve dos opciones, ¿no? Justo en el momento de la adolescencia, en el momento más como importante de mi vida, porque estaba ya entrenando casi con primera división, yo debuté a los 17 y esto fue a los 16, estaba cerca a que me cambiara la vida y todo. Yo tuve dos opciones, ¿no? Deprimirme y caerme y no querer saber nada más y ponerme triste y todo, obviamente sí hubo mucha tristeza, pero yo lo tomé por el lado de lo voy a hacer por él. O sea, como una motivación. Claro. Más grande motivación de decir, bueno, sé que ya no está aquí, pero desde donde esté sé que va a estar orgulloso de lo que voy a hacer, de que voy a lograr el sueño, de que voy a hacer, tratar de lograr lo que siempre me propuse. Y fue, yo creo, como el impulso que necesité, o sea, fue como ese poche. Claro. O sea, al año fue como que la vida me cambió, es como si cuando estaba ahí ya lo estaba haciendo bien, pero terminé de destacar y no pasó nada cuando yo estaba debutando y de ahí se vinieron, gracias a Dios, puras cosas buenas, ¿no? Empecé a jugar, empecé, pues fui a esa selección muy chico también, en el 2018, creo que fue con 18 años, yo fui con Ericsson a mi primera ida a la selección y de ahí se vinieron muchas cosas buenas. Después, pues, después, obviamente, pues, muy apegado a mi familia, ¿no? Yo todavía, yo me salí, pues, más o menos en esa época de mi casa, pero ya tendría 18, 10 años, por ahí. Sí. Y, bueno, mi hermana, cuando sucede todo y demás, ella decide, también le pegó mucho lo de mi hermano porque ellos, pues, eran casi de la edad. Sí, más cerquita. Y decidirse al extranjero a estudiar, este, con una tía que tenemos allá, y ella ya nunca volvió, se fue a estudiar a Irlanda, y allá conoció al año al que hoy es su esposo, ya tiene más. ¡Ay, va! Estaba casado, tuvo dos hijos, tengo dos sobrinos, y ya nunca volvió, volvió de vacaciones, pero ya hizo su vida en el extranjero, y ella ya, pues, hasta el día de hoy, hoy vive en Cambridge, en Inglaterra, ya viviendo ahí siete años, por ahí, pero vivió en Irlanda, en Inglaterra, y, y, como te digo, ya hizo su vida allá. O sea, todo el tiempo que yo estuve en, en Europa, que, que jugué allá, pues, la podía visitar más seguido, ya, mis sobrinos. Ahora ya un poco más difícil, pero seguimos súper en contacto, te digo, somos muy familiares, y. Sí. Y ahí hizo su vida. Sí, me consta, conozco a tus papás, y la verdad es que me pasan los dos. Súper relajados, o sea, padrísimo, ¿no? Sí, 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 súper. Te dijiste que los conociste, conviviste con ellos, dijiste cómo es mi mamá, mi papá, sí que sí. Súper relajados, y te digo, tengo muchísima comunicación, y a pesar de que, obviamente, ya después me salí desde chico, y todo el tiempo y años que viví fuera, pero siempre, pues, ya sé que me visitaban, o por momentos, o simplemente estar hablando, pero sí somos muy unidos. Y, por ejemplo, para ti, el, el, el tener un papá que fue futbolista, ¿no era como mucho peso de decir, tengo que ser mejor, o que las comparaciones, o así? Sí, sí, no, o sea, sí sé por dónde vas, y eso me pasó mucho, porque después, primero era lo personal, ¿no? O sea, tanto mi papá y yo era como difícil, porque yo un día siempre, algo que peleaba mucho con él era como, agradezco tener un papá que me ayude, que me dé consejos, que sea entrenador, pero también que sepa ser papá, porque había veces que sí, estaba en la cancha, iba y me regañaba, y a veces yo me llegué hasta a poner nervioso, si me veía todo, pero después que no lo llevara a casa, porque a veces era llegar a casa, y estaba enojado porque jugué mal o así, entonces ya no era lo que, ya no era el papá, sino seguía siendo el, el entrenador, ¿no? Entonces, y sí sufrimos un poco por esas circunstancias, y este, de hecho, déjame contarte, cuando tenía yo 13 años, 12 o 13 años, le tocó seis meses ser mi entrenador. Eso te iba a preguntar, si había sido 13. Claro, fue la única vez, y te cuento algo, ha sido el peor seis meses ser mi entrenador. Yo siempre le pregunto a Andrés, le digo, si tú fueras entrenador de máximos, o sea, si en algún momento Máximo juega, ¿qué harías? Dice, yo igual que todos, pero Andrés es bastante duro con Máximo, ¿eh? En ese sentido, o sea, yo soy la típica mamá de que, ay, mi hijo el mejor, ya sabes, y Andrés, no, 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 mejor tal, y así, es como muy, así. Pues, así, así como lo estás diciendo, así era lo mío, o sea, mi mamá era, no, es el mejor, todo bien, de hecho, era, pues, no al cagueto, pero yo le tenía muchísima confianza, le tenía hasta la venta a mi mamá, y yo iba y le contaba todo, y le decía, y me quejaba con ella, todo así, y mi papá era el estricto, ¿eh? Pero yo te digo, porque fue mis peores seis meses, porque no simplemente era uno más, sino que tenía que ser el ejemplo de todos, para que no dijeran que porque era el hijo, era como el consentido. Entonces, mi papá sí se pasaba, o sea, era, si no hacía algo bien o esto, y vete a dar vueltas alrededor de la cancha, y esto, y regañadas y todo. Y era demasiado estricto. Entonces, creo que no supimos llevar muy bien ese entrenador, hijo a la vez. Entonces, pensarían que es padre o es bonito, pero para mí no lo fue, yo creo que para él tampoco. Y bueno, ya pasamos esa situación, y después, pues, continuó. Pero algo también bueno que puede haber es que, pues, siempre los mejores consejos, los mejores entrenamientos, las mejores cosas, gracias a él también aprendí muchísimo. O sea, también me ayudó bastante, y mejora tu pierna y nábil, iban para acá, y me iban las tardes a entrenar con él, y a veces, aunque se enojaron, pero bueno, y los consejos que me daba, pues, ya de grande te das cuenta que no eran malos, ¿no? De que, oye, descansa y mañana tienes un partido, y esto, y que mira, ya no vayas con tus amigos, y que esto, y que... O sea, también al final sabes que todo lo hacen por tu bien, aunque en ese momento estás en tu adolescencia y no lo entiendes. Pero sí fue bueno, ¿no? Hasta que un día la relación esa de entrenador, hijo-papá, hijo que teníamos, cambió cuando, pues, prácticamente cuando debutó en primera división. Yo ya con mi mayoría de edad, con 18 años, me acuerdo que él como que todavía seguía, y un día yo ya hablé con él, y le dije, mire, papá, gracias a Dios se cumplió el sueño, yo voy a, tengo el don y voy a seguir haciendo todo lo que pueda, y quiero que me apoyes, pero ya quiero que disfrutes conmigo como papá. Y ya dejes de ser, ya yo ya tengo mis propios entrenadores, tengo mi propia gente que está conmigo, y quiero que disfrutes conmigo. Y sí, desde esa fecha, ahora sí que hasta la fecha, digo, es diferente una plática, ay, viste la táctica de esto, mira, esto. Ya más como de futbolistas, pero no tanto de regalo, ¿no? Y ya más bien, pues, ya es una relación súper padre, además de padre e hijo. Y cuando tú empiezas en Chivas, o sea, desde un principio jugabas, ¿y así o te fue difícil como ir ganándote el lugar? Al principio me fue fácil, porque obviamente pues iba como destacando con los de mi edad y todo, y sí hubo una circunstancia que esta, creo que alguna vez la conté, porque alguna vez me preguntaron, ¿alguna vez pensaste en dejar de jugar fútbol? Y fue la única vez que me pasó. Yo tenía 14 años, me parece, 3 o 14 años. Y yo venía jugando, pues, desde los 7, 8, entonces va subiendo de división en división, y me acuerdo perfecto que con 14 años o 15, yo estaba en tercera división, 13, 14 años, estaba en tercera división, y estaba con todos los de mi generación. Entonces, nos va en ese torneo, pero ese torneo, algo sucedió, no sé, conmigo, también el entrenador que estaba en ese entonces, muchas cosas que no estaba como jugando tanto, como lo venía haciendo durante toda mi vida. En ese tiempo había más jugadores que muchos, algunos compañeros, pues, llegaron a primera división. Por ejemplo, el caso de que estaba ya Carlos Vela conmigo, estaba Boca Negra, había como 3, 4 que llegaron a primera división. Entonces, este, se acaba el torneo, y cuando se termina el torneo, dicen, dan la lista de los que suben a segunda división. Y cuando dan la lista, éramos, yo creo que uno de 20 jugadores, subieron 15, y 5 dejan en tercera, con los que vinieron atrás, como, como que no dieron el ancho, como así. Sí. 5 estaba yo. Entonces, cuando yo veo eso, yo sí me desanimé muchísimo, muchísimo. Claro. Llegué súper triste, y a pensar en decir, pues, no es lo mío, o sea, no voy a poder hacerlo, y mejor ya me lo dejo, y me dedico al 100% a la escuela, o muchas cosas más. Y me acuerdo que llegué súper triste, a la casa y todo. Y, lo que me hizo cambiar, y tal y adelante, fue que llegué, y pues los consejos, y en ese entonces, me acuerdo que estaba, mi papá, mi abuelo, y un entrenador de chivas, que llegó, y que dijeron, Marco, tranquilo, mira, este, nadie te va a forzar a nada, si quieres dejarlo, pero date una oportunidad, no desperdices como que tanto talento, algo sucedió, pero no desperdices tanto talento, date una oportunidad, de estos seis meses, estos seis meses, si en seis meses, ves, que ya no funcionó, ya lo dejas, y ya te, si tú quieres, haces lo que tú quieras, pero date seis meses, mira, quédate con la tercera división, da todo de ti, que no quede por ti, y después ya vemos, y bueno, me convencieron, regresé, híjole, ¿cómo te puedo explicar? Que después de ahí, ya no me paró, y en lo que menos me imaginé, en tres años, estaba ya debutando, porque hace cuenta que, me quedo, y en tercera división, juego todo, quedo campeón goleador, tercera división, subo a segunda, alcanzo a los de mi generación, y vuelvo a quedar, campeón goleador en segunda, y de ahí subo rápido, primera, y primera, y en un abrir, y cerrar de ojos, yo ya estaba en primera división, y no, no nos alcancé, sino que los rebasé a todos, entonces, pues fue como, no sé si como que me dieron el orgullo, como que algo tuvo que pasar, como para que me viniera arriba, y fue eso, pero creo que fue la única vez, que sí me costó, esos seis meses, donde pensé hasta, en dejar de jugar fútbol. Pero mira, justo hace ratito, que te digo que entrevisté a Paola, la esposa de Romano, me decía que él, durante cinco años, no había encontrado equipo y tal, y que nunca se dio por vencido, sabes, que siempre buscando, o sea, él no se veía retirado, sino que estuvo siempre, busque, y busque, y busque, y mira, ahorita ya encontró, entonces, igual tú, ¿no? De decir, no, no me voy por vencido, y aquí voy a estar, y pum, arriba. Como la perseverancia, y sobre todo, también he dicho, como que mucho es de saber, es mental, pero de saber lo que, de lo que eres capaz, y obviamente, no está por demás, siempre la ayuda de, de personas importantes en tu vida. Claro, y tú te acuerdas cuando debutaste, ¿cuál fue tu primer gol? Sí, 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 fue, mi debut fue en el 2017, un 10 de noviembre, en el Estadio Jalisco, y fue contra el equipo de Jaguares de Chiapas, que ya no está, pero, y, y ese debut, pues fue muy, muy, muy cortito, ¿no? Entré en los últimos cinco minutos, pero bueno, fue como el sueño cumplido, y después, me metieron ya de titular contra Morelia, y ahí metí mi primer gol, ganamos dos, a Moisés Muñoz, le metí mi primer gol, y, y sí, y luego te tocó jugar en selección con él, sí, con él, fue compañero, y todo, y claro, lo platicamos, y no, no me le metí uno, creo que fue el, después fue el portero de los que más le metí gol a él, a nuestro querido Memo, también le metí muchos goles, y también, este, bueno, pues en selección nos reíamos, y que le decía, clientes, y no sé qué, pero bueno. Sí, Andrés, también creo que hay unos goles que, o sea, son como que muy sonados, de que Andrés le metió a Memo. Sí, cuando estaba todavía en México, que le metió a Memo, ¿no? Y siempre se burla de eso, y como dice, le dice que es su cliente, y así. Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, ¿en qué notaste que a ti te cambió la vida cuando debutaste? Híjoles, te cambia en todos los aspectos, ¿no? A pesar de, fíjate esto, a pesar de haber tenido un padre futbolista y todo, siempre me habló de ese cambio, pero, por más, yo siempre les lo dije, por más que te lo digan, hasta que no lo vives en carne propia, como que te das cuenta de todo, sí te ayudan, y te dan como las bases de lo que te viene, de lo que se viene, ¿no? Sí. Pero sí, sí debo de aceptar que sí te cambia la vida, porque mira, yo lo que más noté, y que creo que, lo hará mi vida, no sé, es, imagínate yo que crecí solo, tuve mis amigos, pero bueno, no, no crecí que lleno de amigos, ni nada. De pronto, cuando debutó, es como que me sobraban amigos, salían de abajo de las piedras, y ya todo, y bueno, planes, ni te cuento, apenas salían de entrenar, ya tenía mil planes, y te invitaban a todos lados, y mil cosas, y todo, y de pronto, eso fue lo que, obviamente te llegaba, fama, te llegaba en cuestión económica, también, diferentes situaciones, así, pero ahí yo creo que, fue tanto como el envolverte en esas cosas, que yo fue, de pronto, de no tener amigos, empecé como a, abrazara, o recibiera, a todos mis amigos, bueno, a los que se decían amigos, entonces, empecé un poco más a, distraerme en la vida social, de que, oye, vamos a comer allá, vamos allá, sin descuidar, obviamente, el fútbol, si no, no lo hubiera hecho, ahora sí que, fui un agraciado, y que gracias al talento que tenía, me daba para, jugar bien, entrenar bien, pero también, llevar una vida social, activa, entonces, pues yo creo que eso fue al principio, donde, donde esa mezcla, como que no me estaba ayudando mucho, porque sí, y mucha gente, te lo puede decir, y siempre lo dijo hasta la fecha, ¿no? es que en la cancha, eras el mejor, y sobresalías entre todos, pero después, como que te opacaba, porque obviamente, tenías tus errores, fuera de la cancha, ¿no? Entonces, era como ese balance, pero, pero también, pues obviamente, no, tú que has estado tanto fuera en Europa, la cultura en México, es súper diferente, la cultura en México, sabes que, por más que, seas el mejor en la cancha, pues también están detrás de ti, en tu vida personal, y que si te vieran allá, o que si ya te ven con una copa de vino tinto, o una cerveza, ya, uy, ya es el más borracho, es el más esto, entonces, pues de pronto, yo todavía era un joven, se puede decir, y yo no veía las dimensiones, de lo que yo ya era, ¿no? Claro, claro. Lo que ya estaba siendo para mucha gente, entonces, de pronto yo todavía, iba con mis amigos, me invitaban a lo mejor a una fiesta, o un cumpleaños, o algo así, y yo me seguía pensando que era uno más, y decía, ah, sí, vamos, y esto, y de pronto ya salía, a lo mejor alguna foto, o algún video, o algo así, ya salían las noticias, y yo, oye, pero no estoy haciendo nada malo, pues nomás fui un cumpleaños, pero pues ya no lo puedo explicar, ¿sabes? Era como que, no, ya estoy, no, ya cuida, entonces como que ya, pues ahí empieza a cambiar tu vida, ¿no? Y ahí fueron como dos, tres años, como un poco intensos, después me fui a Cruz Azul, me fue muy bien, cuando, este, no, perdón, antes de Cruz Azul, es cuando, de las cosas más bonitas que he vivido, cuando ganamos las Olimpiadas, la final de la, ah, no fue, no fue lo de la final de la Copa Libertadores, a la final de la Copa Libertadores, pero esa la, la perdimos, pero bueno, metigol, estuvimos a punto de ganarla, sí, pero sí, eso fue algo de lo más bonito que he vivido, y después de eso, vino la, las Olimpiadas, que ganamos la medalla de oro, y de ahí después ya, fue cuando vino, me voy a Cruz Azul un año, y juego mi primer mundial, que allá nos tocó estar en, en el de Brasil, y este, y ahí es cuando, regresando del mundial, es cuando me voy para Europa, y yo siento que cuando me fui para Europa, ahí me cambió, la vida, la medicina, todo, sí, 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 para bien, para bien, para bien, para bien, sí, sí, yo, la verdad que, siempre yo lo tuve en mente, siempre fue mi sueño, eh, desde que debuté, de hecho, yo pude haber ido mucho antes, digo, le agradezco un montón, y en paz descanse, y siempre voy a ser más agradecido, con don Jorge Vergara, que ya se nos adelantó, pero, él era como el, yo era como su joya, ¿no? como que siempre estaba ahí, yo siempre me acuerdo, que hablaba mucho con él, y le decía, Jorge, ya déjame ir, yo quiero ir a Europa, ya, quiero ir, y yo le robaba, y él me decía siempre, sí, pero, no te puedo dejar ir, porque con qué se queda chivas, ¿no? y aparte, dame un torneo más, y te aseguro que ya te vas, y así me tuvo desde los 20, desde los 19 años, porque, ya había ofertas por mí, de, de Alemania, y de Holanda, pero, como yo tenía un contrato con chivas, y con Jorge, por cinco años, yo no podía hacer nada, entonces, era solo cuestión de que él me dejara ir, entonces, siempre me tuvo así, así, hasta que ya por fin me dejó ir, pero ya con, pues yo me, yo salí a Europa ya grande, ya está con veintitrés años, veinticuatro años, fue cuando salí para Europa. hablan mucho, yo veo, o sea, que Andrés me cuenta, o así, de lo difícil que es salir de México a Europa, ¿verdad? Para los mexicanos, o sea, que no los quiero. Sí, la verdad que sí, ha sido, pues a lo largo de los años, muy difícil, ¿no? Que es algo de que yo siempre le he dicho, que eso debe de cambiar, porque hay mucho talento en México, en el fútbol, la verdad, y, y de pronto vemos, pues muchísimos argentinos, brasileños, fuera Europa, tú decimos, pero pues, si nosotros tenemos el mismo talento, la oportunidad es la que no, no hay mucha, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Pues porque de pronto, pues, se gana muy bien en el fútbol, en México, situaciones de los dueños, que también sale alguien bien, y quieren venderlo, como por cinco o diez que valen a lo mejor los argentinos o brasileños, y por eso es que mejor prefieren invertir en otros, entonces sí es muy difícil que salgan mexicanos para Europa, pero no es por talento, sino por otras cuestiones. Oye, ¿y a ti te tocó cuando en Chivas estaba el Chicharito? Sí, 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 de hecho, digo, Javier, ¿y eran rivales? Éramos, los dos metían goles, ¿no? ¿O no? Lo que pasa es que él siempre, hasta allá al final, nos tocó en el mismo equipo, a partir de los 16 años, ya estuvimos como en el mismo equipo, 15, 16, ya en reservas y todo, pero antes siempre él estuvo, él es un año más grande que yo, él es 88 y yo soy 89, entonces él siempre jugó con su categoría, entonces no nos enfrentábamos, hasta después, ya no, ya fuimos compañeros, pero siempre, pues siempre crecimos juntos, ¿no? O sea, siempre, de hecho, es de los que llegó conmigo, cuando teníamos 8 años, de 8 o 9 años. Ah, ¿de verdad? Desde esa edad estamos juntos, sí, siempre nos veíamos, obviamente, te digo, él con una generación arriba que yo, pero obviamente, pues siempre juntos, y ya cuando nos toca jugar juntos, ya hay reservas, todo, y después debutamos casi igual, y a mí me tocó un momento importante y difícil en la carrera, de Javier, que yo, por ejemplo, me toca debutar, y yo lo rebase, yo estaba jugando casi todos los partidos, y él no lo estaban tomando mucho en cuenta, él ni siquiera salía a la banca, se iba a veces al palco, y él ya estaba desesperado, él me acuerdo que platicábamos, y él también me decía que a lo mejor ya se iba a otro equipo, por ahí se oía tecos y así, y también muchos en ese momento le dijimos, espérate, espérate. A mí alguna vez me aconsejaron, a mí alguna vez me aconsejaron, mira, espérate un poquito más, y todo, no te has convencido, y parece que nos escuchó, y en ese tiempo llegó otro entrenador, le dio confianza, y en menos de un año, la rompió y se estaba yendo ya para el Manchester, así que fue todo rapidísimo, las vueltas que da la vida, y el fútbol sobre todo. Oye, y ahorita que hablabas de que te tocaban las olimpiadas, ¿cuántos mundiales has jugado? ¿Dos o tres? Dos, el de Brasil y el de Brasil. Ah, este, o sea, ¿tú ves diferencias entre ir a los olímpicos y al mundial? ¿Es parecido la presión? Yo creo que en presión es muy parecido, sí hay diferencias, pero yo creo que son las dos, yo siempre he dicho, como futbolista, el ídolo que más sueñas, pues obviamente es representar siempre a tu selección, a tu país, jugar en Europa, jugar una Champions, por ejemplo, y con selección pues jugar un mundial y unas olimpiadas, ¿no? Son como las dos situaciones dentro de torneos más importantes, dentro de selecciones. Yo creo que el mundial, a lo mejor es un pequeño plus todavía más, porque está enfocado solo en fútbol, ¿no? Y es cada cuatro años, es puro fútbol, la selección es lo mejor y el mundo está ahí. Olimpiadas, pues son todos los deportes, pero obviamente también sabemos que a nivel mundial el fútbol es de los más vistos, entonces creo que también es importante. Y bueno, pues algo de lo que te puedo decir que es lo más bonito que vivimos, porque te digo, uno sueña con jugarlos, ¿no? primero, pero después soñar también con ganarlos es para muchos inalcanzables. Y ya que yo haya, gracias a Dios, jugado dos mundiales y las olimpiadas las hayamos ganado, sí fue como un sueño hecho realidad, ¿no? Lo de las olimpiadas, porque dices, nadie creía en nosotros, era como que íbamos y bueno, íbamos pasando, y fue como todo escrito, ¿no? en un cuento en Londres, algo súper bonito que vivimos con las familias, con todo, y de pronto enfrentarte aquí en la final a Brasil con todas las súper estrellas, con todo y ganarles, fue como algo, pues era como de verdad, como algo que no nos imaginábamos, nunca lo estábamos viviendo. Y después ya pasan los años y de pronto te acuerdas y dices, híjole, todavía sigues sin poder. Oye, y justo ahorita que dices, porque una de las cosas que se habla mucho es como el ambiente de las olimpiadas, porque según yo están como de, o sea, de todos, de todos, o sea, de los deportes en un mismo lugar, entonces que se hace un ambiente padrísimo, es un tema para las esposas, quiero que sepas, o sea, se habla de esto, pero, o sea, cuéntame tú como jugador, ¿cómo lo vives? Hoy no vamos a hablar de las esposas. No, hoy no hay esposas, yo no soy esposa, yo no sé. No, la verdad. De que yo haciendo changuitos para que Andrés no fuera a las olimpiadas, no, no te creas. Qué bueno que no fue. Claro. No, mira, déjame decirte que sí muchos hablan de eso, pero créeme que es algo súper bonito, es una experiencia única, porque así como somos jugadores, y por ejemplo, conozco súper bien a Andrés, y sé que la NBA le encanta, y lo sabes que el básquet, él y yo somos muy apasionados, tenemos ahí anécdotas de básquet que decimos, pero bueno, hablando de eso, me toca, es una villa olímpica que es como una mini ciudad, que son como torres de departamentos donde están, pues, estamos todos ahí concentrados, pero estamos revueltos, literal, estamos, el equipo de fútbol, estábamos con el equipo de bicicletismo de Colombia, y con la femenil de Estados Unidos, por ejemplo, así nos toca a nosotros, después estaba en otra torre, Italia a su gimnasio olímpica, y taekwondo, y todas las torres a nivel mundial, pero te encuentras con puros atletas, que a nivel mundial, son los más top, entonces de pronto, por ejemplo, las comidas, era como un mercado de comidas, y había comidas de todo tipo, y eran mesas largas, que compartías la mesa con otros atletas, y de pronto te encontrabas, o sea, a mí me tocó, pues, ahí convivir con Usain Bolt, por ejemplo, ¡Ah, qué padre! O sea, en ese tiempo estaba con España, con Juan Martín del Potro, el tenista, con gente que ves, porque a mí me gustan muchos otros deportes, sobre todo, pues, el básquet y tenis, me encanta, y este, y pues tú también, este, pues, ves a esos atletas, como guau, ¿no? Entonces, estar ahí teniéndolos, la selección de básquet de Estados Unidos estaba ahí, o sea, había muchos atletas, muy, muy buenos, compartiendo contigo, y aparte, esa experiencia súper bonita, en cuestión de comida, en cuestión de ver cómo se entrenaban ahí mismo, había una zona, como era una zona de juegos, que a veces, pues, para ir a distraer, o así, ibas y te encontrabas ahí jugando futbolitos, o ping-pong, o cosas así, entonces, la verdad que sí fue, una experiencia muy, muy, muy bonita, muy buena, y fue, yo creo que algo que, que también se queda, ¿no? Más allá de haber ganado, se queda esa bonita experiencia, de haber vivido unas olimpiadas, y vivir todo ese entorno que hay, con los atletas, ¿no? y que te impresionan, aparte, tú te ves, en el fútbol es diferente, pero de pronto, tú ves a, a una gimnasta olímpica, que se prepara, toda una vida, para, un minuto, su, la, tienen cada cuatro años, entonces, dices, wow, lo que tiene que ser, un deportista de ese alto nivel. Y aparte, según lo que tengo entendido, eh, todos los del equipo, se llevaban súper bien, ¿no? Como que era un grupo súper unido. Sí, 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 éramos muy unidos, la verdad que, pues sí, fue tanto tiempo juntos, y aparte, todos estábamos súper unidos, ya sabes, quiénes, quiénes éramos los, los relajientos, Giovanni y yo, jugando, bailando, cantando, y haciendo de nosotros, pero, la verdad que fue, muy bonito grupo, nos llevamos todos espectacular, en el bus, íbamos todos cantando siempre, íbamos bailando, las tardes libres, me acuerdo en Marbella, ahí una vez nos fuimos a la playa, nos metimos al agua, y nos, se llevaron la ropa, y nos dejaron encuerados allí. No, sí, todos nos asimbramos, pero bueno, muy, fue un grupo muy unido, y a la hora de trabajar, pues trabajábamos, pero la verdad que sí, eso ayudó bastante, ¿no? También, hasta el día último, los que no jugaban, también estaban, porque sabes que en el fútbol, pues nunca todos van a jugar, Juan, y es difícil que todos estén contentos, y me acuerdo que en ese entonces, los 18 estábamos súper unidos, y eso ayudó bastante. Qué padre, sí, yo siempre lo platico con el príncipe, le digo, creo que, o sea, los mejores momentos que él ha tenido también, por ejemplo, con la selección, o en sus equipos, ha sido cuando lo veo ir con gusto, o sea, yo me acuerdo, cuando estaban todos ustedes en la selección, o sea, el K, que era de que voy a con la selección de México, era, y voy a ver a tal, y mi negrito, y marquito, y me voy, y no sé qué, iba con un gusto, le digo que eso creo que ayuda mucho en él, también en, eso se ve reflejado en la cancha, pues. Claro, es que, es que siempre lo he dicho, es como autoestima, y es como esa motivación, de tú sentirte bien, y yo creo que, cuando tú te sientes bien, cuando tú estás pleno contigo mismo, y tienes esa confianza, y te sientes feliz, para mí, yo creo que la clave del éxito en la vida, no solo el fútbol, es la felicidad, y cuando tú te encuentras, en ese nivel de, de felicidad, o de motivación, lo demás te sale, ¿no? Porque el talento, lo que trabajas día a día, pues eso es importante, pero creo que cuando te sientes, en algo, en un momento bueno, pues lo demás, viene por añadidura, y si, hicimos ahora sí que, porque aparte, dicen, compañeros, pues vas a tener muchos compañeros, ¿no? Pero después, si dentro de los compañeros, salen amistades de por vida, al final es súper bonito, porque, el otro día decíamos, es que convives más, a veces con compañeros del equipo, que con tu propia familia, o sea, estás 24, 7 con ellos, entrenando todos los días, concentraciones, viajes, todo, y a veces, pues ni con tu esposa, ni con tu hijo, ni con tus padres, ni con tu hija, puedes estar tanto tiempo, ¿no? Entonces, hay veces que te la tienes que llevar bien a fuerzas, pero también cuando ya logras un vínculo de amistad, como las que hicimos, los que duramos tanto tiempo, pues unidos, ¿no? cuánto tiempo los que están en selección, como Memo, como Andrés, como Javier, como Gio, pues fue esa generación tan bonita, ¿no? De que todo lo que convivimos, y te quedas con esas anécdotas, anécdotas, y esas cosas, diversión, y a la vez también cosas tristes de cuando perdías, alegres de cuando ganábamos, o sea, pues es una combinación de muchas cosas, ¿no? Oye, y también estaba viendo que hubo un partido, creo que de Chivas contra Barcelona, que todo mundo dice que es tu partido, o sea, mejor de la vida. Salí con la estrellita de Mario Bros. Ajá, sí, 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 así, tal cual. O sea, a ver, que te voy a decir una cosa, cuando estaba leyendo todo, pues es que he hecho un montón de cosas, o sea, de que hablaban mucho de que de ese partido, de que cuando metiste, creo que tres goles en otro partido, no sé qué, o sea, sí, todo eso. Primero cuéntame el de Barcelona. Oye, parece que no, pero ahí tengo mi currículum. Sí, ya te di, eres bueno, eres bueno. Sí, pues ese partido, este, venía, venía de, bueno, te voy a contar, también hay que contar las cosas malas, ¿no? Y los errores que he cometido. Venía un mes antes, de una Copa América, yo tenía 10, ¿cuántos años? Tenía, tenía 19, 20 años, y yo ya iba a crear mi primer Copa América, en Argentina, y ahí es cuando sucede, aquello que pasó, y como mucha gente se acuerda, que regresaron a ocho indisciplinados de Ecuador. ¿Y eras uno de esos? Entonces, este, pues bueno, yo regresé, y yo estaba, uff, estaba destrozado, me acuerdo que llegué, me regaló, me dijo, ¿sabes que como te vi, vete una semana, enciérrate en tu casa, llora lo que tengas que llorar, de eso, de todo, y después ya regresas, y bueno, así lo hice, tenía la prensa afuera de mi casa, no quería salir de mi casa, estuve encerrado, y yo, miles de pensamientos, ¿sabes? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Dale vuelta a la página, y vamos a seguir adelante, y bueno, regresé a entrenar todo, y algo que me ayudó bastante, que fue como, ahora sí, como anillo al dedo, como al mes, teníamos ese partido, pues súper importante, y que siempre un chigas contra Barcelona, y todas las estrellas, a pesar de que no era, a pesar de que era amistoso, pero, era como algo, guau, ¿no? Y vamos enfrentados a Barcelona, y el Barcelona de Pep Guardiola, con Messi, con Piqué, con todos, y pues bueno, ahí vamos, y resulta que ese partido, pues me salió todo, ¿no? Ganamos, 4-2, y meto dos, pero no, ni siquiera goles normales, goles, que soñé desde niño, haber metido un gol de chilena, y me toca meterlo justo, otro gol de lejísimos, de afuera del área, al ángulo, entonces, dices, todo quedó de que nadie se lo podía creer, y la gente en México, sabes que la memoria, tenemos memoria de corto plazo, como me veían, de lo que había pasado, de la indisciplina, y todo, pues se hace cuenta, que ese marco, desapareció, y vino el marco, que ya querían poner un monumento, para verle, metido, y que marco, y tú, menos mal, que tenemos memoria de corto plazo, porque si no, menos malo, o sea, me salió este, ya, ya se cuenta que de ahí, duró poquito, lo que había pasado, lo malo, y vino ya todo lo bueno, y de ahí otra vez, pero si esos goles a Barcelona, pues van a quedar para la historia, primero en lo personal, por lo que había vivido, y en segundo, por lo, por lo que pasó, de que se quedó para la historia, para toda la gente, porque estaba, pues tenía enfrente en la cancha a todos, a Messi, a Piqué, a Guardiola y todo, y haber metido esos goles, pues fue, ahora hace poquito, bueno, estuve en el 2020, me agarró la pandemia allá, me fui a jugar a Qatar, me fui a jugar a Qatar, siete, ocho meses, y mi entrenador, y que me hice muy, muy amigo de él, pues fue a Xavi, Xavi, y lo platicaba, y siempre se reía, y dice, yo estaba en ese partido, que nos hiciste dos golazos, y se nos regañó, que como, un jugador, no nos pudo haber hecho esos goles, y no sé qué, y ya le decía, bueno, me salvaron, me salvaron, mi, el error que había cometido. Esa era tu motivación, decir, no, no, tengo que hacerlo diferente, para que se olvide. Hacer algo diferente, para que se olvidaran. Oye, y ahorita que mencionas lo de Qatar, ¿cómo fue tu experiencia de jugar ahí? Bien, la verdad que, mira, fue algo diferente, pero yo siempre he sido como muy de conocer, me encanta viajar, me encanta todo, y siempre me decían, si te ofrecen en otro lugar, no importe, yo me voy. Ahora ya un poquito diferente, ya con familia, ahora que ya viene un hijo, y todo, ya es diferente, pero bueno, en ese tiempo yo estaba solo, y yo no tenía algo que me detuviera, y pues bueno, cuando me ofrecen lo de Qatar, yo dije, sí, de hecho, me habla Xavi, por medio de Rafa, Rafa me dice, oye, Xavi quiere ver, que si te vas para allá, y todo, bueno, cuando me hice, pues yo no lo pensé dos veces, yo estaba los días tomando un avión, me voy para Qatar, y llegué, y la verdad, todo súper bien, súper bonito, pero me agarra a mí la pandemia allá, entonces en realidad, dentro del fútbol no puedo decir mucho, porque yo llegué, entrené un mes, jugué tres partidos, y se suspende el fútbol, el fútbol no se suspende el fútbol en todo el mundo, entonces como no se sabía si volvía pronto, yo me seguí quedando allá, el contrato seguía vigente, y pues yo me quedé hasta siete, llegué hasta los ocho meses, pero casi sin jugar, o sea, yo estaba viviendo en casa, me ponía a entrenar, me ponía a estudiar, me ponía a hacer, hasta cocinar, hacer de todo. ¿Tú solo estabas? Solo, solo estaba, ahí sí, aparte por la pandemia, nadie me podía visitar, no podía llevar familiares, nada, porque aeropuertos estaban cerrados, entonces, me salvó mucho, conocí ahí una pareja, un piloto de Qatar Airways mexicano, con su esposa, y de pronto ahí tenía unos amigos, y bueno, nos juntábamos a veces, y el mismo Xavi, Xavi, este, y su esposa y todo, pues de pronto me invitaban a comer, o ahí teníamos buenas pláticas, y eso como que, me salvó un poquito, y Héctor, Héctor también me tocó allá, éramos vecinos, y su familia, y estábamos ahí, y entonces, también hacemos ya las carnitas asadas, obviamente con Héctor, digo, es mi hermano, y toda la vida, pero como tenía, acaba de nacer su bebé, y estaba pandemia, también era como cuando no nos podíamos visitar mucho, y eso, entonces, ya cuando empezamos a hacer más comida, y todo, fue ya casi al final, pero la verdad que Catar muy bien, me trataron muy bien, me gustó mucho, sí tienes que, pues bueno, ya conoce allá, pero tienes ya la vida del día a día, y pues nada más tienes que respetar mucho, sus ideas, las vestimentas, todo, ahí sí en el día a día no hay, así que no existe el alcohol, no existe la cariño, sí, es verdad, estamos sobreviviendo un poco, pero sí, todo bien, la vida te mandó para allá, para que ya te comportara, sí, es verdad, tienes que ir allá a rehabilitarte, no, no te creas, no, no, la verdad que la pasé muy, y se pasó muy rápido, al final, volví, pero yo de Catar me quedé, me traje una muy bonita experiencia, y el, y el, los goles estos que te digo, el hat trick que hiciste, porque lo leí, que, que te motivó, que estaba Tomás Boy, y no sé, es que me des el chisme, nada más que me lo puedes explicar bien tú, sí, pues no sé si me motivó, no, en ese entonces, pero sí, fue antes justo de irme para Europa, era, pues tú sabes que, y más que nada Andrés, creció en Atlas, siempre era como el clásico, no, era el clásico, tapatío, era, guau, Chivas Atlas, para nosotros, sobre todo los de Guadalajara, lo sentíamos muchísimo, porque siempre hubo esa rivalidad, entonces, pues ya en primera división, pues era, un clásico, era como que, todo mandó a ser un clásico, y en finales, en cuartos de final, entonces, y, a mí yo me estaban viendo de Europa, porque ya estaba acabando ese torneo, yo ya, era para irme, entonces, jugamos, primero en el OVNI Live, quedamos uno a uno, y tengo ahí como un, reencuentro, y de pronto me tiraron, y caí en, en el zapato de Tomás Boy, y algo así, como que dijo que lo había pisado, algo así pasó, y en la conferencia de prensa dice, da una entrevista, y dice, no, este, Marco, sí, a lo mejor puede ser su mejor jugador, pero, hace un gol cada cinco años, algo así dijo, entonces, sale como en la prensa, no, ah, Tomás Boy dijo que Marco hace un gol cada cinco años, entonces, ya no dije nada, y en el partido de vuelta, en el Jalisco, con el Jalisco lleno, imagínate, ah, te he hecho esto, pues, me salió como, con Barcelona, como que otro, otra entrevista de Mario Bros, y en treinta y cinco minutos, o treinta y seis minutos, del primer tiempo, ya habían metido tres goles, y tres goles, entre un hat-trick, en tres, en treinta y tres minutos, metí de hat-trick, y era como que todo el mundo, nadie se lo creía, y aparte, veías a Tomás Boy, y era como que, como que lo motivé de más, no sé, y bueno, ese partido, de hecho, ese partido, no se puede terminar, porque faltando diez o quince minutos, se metió la gente del Atlas, se metió la barra a la cancha, y hubo como incidentes, y ya lo dieron por terminado, y les ganamos, nosotros metimos al vestidor, y todo, y al final, como risa, porque ya después, pues quedo ahí, me entrevistan, y yo dije, ah, este, lo que pasa es que hoy adelanté quince años de carrera, porque dijo que meto un gol cada cinco años, entonces hoy fueron tres, en un día quince años, pero sí, fue algo muy sonado también. Ahorita que dices que, por ejemplo, que, o sea, como ese partido contra el Barcelona, o este, que estás comentando, o sea, ¿qué le atribuyes como esos días que estás como que con el pie derecho? Es difícil de decirlo, porque imagínate, si supiéramos el, el, lo que es en verdad, lo haríamos siempre, ¿no? Pero yo creo que se basa muchísimo en la confianza, en la confianza, yo siempre he dicho que la confianza, lo es todo, cuando uno entra a la cancha confiado, te sale todo, te puedes voltear, te pega, y es gol, ¿no? Así como los goles que meten chucharita, ay, no te creas. No, pero sí, o sea, son, es confianza de que sabes que todo te va a salir, intentas las cosas, o sea, pasan muchas cosas así, y cuando te entran como dudas, entonces, como, ay, si la fallo, y esto es como que ya empiezas a no ser tú. Yo puedo atribuir mucho la confianza, la motivación, y todo el entorno que tengas en ese momento, cuando te salen bien las cosas, pero yo creo que, pues son pocas las veces que salen ese tipo de, de actuaciones. Sí, yo fíjate que eso también lo hablo mucho con Andrés, de que le digo, o sea, si todo a tu alrededor está bien, sobre todo tu casa o así, creo que se refleja en el campo totalmente. Sí, totalmente, yo creo que a tu alrededor tiene mucho que ver, si tú llegas a un partido, y que sabes que todo está estable, que estás estable con tu pareja, que tus hijos están bien, que tu familia está bien, y mucha esa situación, que tú te sientas pleno y con confianza, es como que andas sueltito, ¿no? como decimos. sí, sí. Entonces, sí tiene mucho que ver, eso sí estoy muy de acuerdo. ¿Y tú, cuando te vas a Europa, ¿te fue difícil? O sea, ya estando allá, ¿cómo la adaptación? Un poco, ¿eh? Un poco, pero me adapté, creo yo, que me adapté muy rápido, yo creo que fueron dos o tres meses de adaptación, en todos los aspectos, desde vida, desde cómo piensan, desde el idioma, desde el fútbol, que es muy diferente. ¿Aprendiste el idioma? Sí, 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 habló, habló muy bien alemán, habló muy bien inglés, español, e italiano, más o menos. ¡Oh, eres inteligente! ¿Cómo te fue con el holandés? A ver, ¿cómo te fue con el holandés? En Alemania sí nos metimos a clases, ¿eh? Pero la verdad que ahí estuvimos bien poquito. Ya, es que ahí se quedó un poquito. Sí, no, y en Holanda sí mucho, pero como ahí todo el mundo hablaba el inglés, pues ya, con eso, o sea, no necesitamos. ¿En Alemania vivieron en Colonia o vivían en Alemania? En Colonia. Sí, en Colonia, sí, 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 sí. Ahí viven todos. Sí, y tú, vi que ganaste también una copa, ¿no? Sí, ganamos con Frankfurt. Yo cuando llego, estábamos peleando por no descender el gente, nos quedamos en primera, que ahí ya ganamos el partido de relegación, y nos quedamos en primera división, y de ahí es cuando llega Niko Kovac, el entrenador del croata este, y con él empezamos a ganar, a ganar, a ganar, y ya entramos a Europa League, a todo, pero la Pokal, que es la copa, que es súper importante allá, pues nunca la habían ganado, así que siempre la gana o Bayern Múnich o Dortmund, y empezamos a ganar, a ganar, y llegamos a la final, le ganamos el semifinal a Schalke, en el 2018, y la final, pues contra el Bayern Múnich, es un poquito como la historia de las Olimpiadas, ¿no? Es como contra, en Berlín, con este y bien, ya sabes cómo es las aficiones a la Alemania, que están locos, y que empiezan, este, y que empiezan a, a gritar y todo, se juntan todo, y al final, este, resulta, que bueno, Bayern Múnich, con todas, con todas sus, sus, ah, también se llama, sí, no te preocupes, ya no me tardo, ¿eh? Ah, no, pero no te, es que te estoy, te voy a decir que me esperan, ah, y entonces, contra el Bayern Múnich, con todas sus estrellas, este, todos, Lewandowski, Riveri, y James Rodríguez, todos, todos, y era como, lo mismo que las Olimpiadas, ¿no? Como que apuestas, de cero a cien, y nosotros, pues como que salimos en nuestro día, ahí, ante Rebich, que hoy está en Milan, y otros salieron, y metió dos goles, y empezamos, y tú le veas la cara, los de Bayern Múnich, estaban como, ¿qué está pasando? o como que, claro, y pues bueno, jugamos, este, no sé cómo lo hicimos, subimos el resultado, y ganamos al final, no, 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 era una locura, o sea, nos recibieron en Frankfurt, como leyendas, el festejo duró días, lo que vi en este momento, de la ciudad vuelta loca, fue impresionante, y la verdad que la gente en Alemania, se quedan con muchos recuerdos, ¿no? Yo a veces me gustan muchas vacaciones, y cuando voy, pues la gente te encuentras, en la calle, desde el que le compraba la fruta, o mis vecinos, y todo, y todo siempre recuerda, ¿no? Que fuiste campeón ahí, de que lograste algo súper importante, mantengo mucha comunicación, con gente de allá, y siempre es bonito volver, ¿no? Pues es que yo estuve casi cuatro años ahí. ¿En ese mismo equipo? En ese mismo equipo siempre fue. ¿Y de ahí te fuiste a Qatar? De ahí me fui, no, de ahí me fui, primero me fui un tiempo a Turquía, a Fenerbahce, pero ahí por una circunstancia, de un contrato, no estuve mucho, estuve nada más dos meses, dos o tres meses. Ok. Volví a Alemania, y de ahí, me fui a Estados Unidos, yo jugué un año en Filadelfia, en la MLS. ¿Ah, sí? Un año en Filadelfia, que ahí también me fue bien, ahí, ese equipo no había entrado nunca a Playoffs, llegamos a semifinales, y duré un año jugando, y de ahí ya me fui para Qatar. Qatar. Y de Qatar ya volví a México. Para México. ¿Y qué tal el regresar? O sea, fue difícil y así, porque yo veo, o sea, en las noticias como que de repente, sí, por ejemplo, regresa, pero ya después los, o sea, o sea, como que los regresan y son los dioses, y no sé qué, y luego ya de qué, nada. Ya no los quieren más. Pues yo creo que sí un poco, es difícil regresar, ¿no? Yo la verdad que, cuando estás allá, obviamente, no hay que, hay que ser honestos, y la élite del fútbol, pues está en Europa, no es los antiguos. Y todo. Claro. Y después, pues tú sabes que también va cambiando un poco tu carrera, tu vida y demás, y bueno, el regresar, no es que sea un retroceso, pero sí es un cambio de vida de nuevo, y obviamente, también tienes una pequeña presión, de saber que vienes como de la elite, y tienes que demostrar que de dónde vienes. Claro. Bueno, estás en ese, en ese cambio, en ese proceso, pero también nadie ha dicho que es fácil jugar en México, ¿no? También existe su presión, sus cosas, entonces, pues es como otro proceso de adaptación, obviamente, volver a México, entonces, este, pues sí, sí cambia, y, pero lo, lo sabes sobrellevar, ¿no? Yo ahorita, pues, ya tengo dos años que, que volví para México, y la verdad que, pues ahorita estoy bien, ahorita ya estoy aquí, estoy disfrutando mucho de, de mi proceso con, con Mazatlán, que justo cumplí ya un año, estos días, acabo de cumplir un año de estar aquí, gracias a Dios que hay una, me gusta, si hay un equipo que es nuevo, no tiene mucho este equipo, eh, que lo compraron, entonces, la ciudad es muy bonita, la gente es muy amable, eh, el equipo, pues ahí vamos ahora, tratando de hacerme las cosas, pero, y compitiendo, pero en realidad bien, ¿no? Digo, sobre todo, tratando de hacerlo, lo, lo último, no, no, no quiero que suene a que ya estamos viejitos, viejitos, pero ya, cuando se va acercando ya el retiro, y las situaciones que empiezas a pensar en eso, pues, este, al final ya estos últimos años, pues, tienes que hacerlo mejor, ¿no? Llevar un proceso ya también bueno, y, y mientras te sigas cuidando tu cuerpo, y, y entrenes bien, yo creo que puedes seguir en el máximo nivel. Pero, a ti todavía no te falta un poco para retirarte, ¿no? Pues, depende, depende, hay unos, hay unos como principito que quieren jugar hasta los 50, yo no estoy. Le está costando al principito, ¿eh? Me tiraste. No, 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 yo no es mi caso, pero, digo, uno, uno nunca tiene como que, ay, me quiero retirar esto, se va dando, yo creo que son procesos, pero sí, yo al menos en mi cabeza, sí, no, no creo retirarme muy tarde, ¿no? Y ahorita, pues, voy a cumplir 34, pero yo digo que ya con 36 máximo, yo ya me veo ya, don. Oye, ¿y crees que, por ejemplo, los medios han afectado, como en tu carrera, o han sido como, digamos, ese bachecito? Porque, claro, todo lo que me cuentas de que salen, y salen, y salen cosas, pues, al final puede afectar, ¿no? Yo creo que sí, 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 no te digo que no, sí afectan, porque al final la gente vive de los, los medios, de lo que ve, de las redes sociales, ¿no? Hoy en día es lo que más suena, ¿no? Entonces, lastimosamente a veces no tienes tú como el control de esas situaciones, ni de tener como la voz de, de gritarle al mundo, de decir, oye, esto que están diciendo no es verdad, si yo estoy aquí en la casa. O sea, la gente, lo que veo, lo que lees, lo que se cree, que tampoco no me doy golpes de pecho, ni me hago el más alto, yo sé que he cometido muchísimos errores, pero sí te puedo decir también muchísimas cosas, se han salido de control, de que la gente que en realidad me conoce, y sabe la calidad de persona que soy, la educación que tengo, no en realidad creen lo que a veces se habla de mí, que hay que fiestero, que tome, que esto, que la verdad es que no, la verdad que se ha salido de control mucho de ese tipo de cosas, porque se quedaron ya como con esa situación, ¿no? Claro. O algo de gente donde tuve más como errores, pues se quedaron con esa parte, y surgió de ahí algunas cosas, ¿no? Pero en realidad yo soy igual que cualquier ser humano, igual que cualquier futbolista, y al final lo que, como dices, me afecta en mi carrera, porque a lo mejor porque los que se han dicho, piensan de alguna forma de ti, ¿no? Sí. Que me afecte en mi vida propia y personal, eso sí no, porque yo, ok. Mientras yo no dude, siempre he dicho, mientras yo no dude de mí, y la gente que me conoce no sepa o que piense en realidad lo que dice, eso, la verdad es que me va y me viene, ¿no? Claro. Al final, cuando ya algo suceda y me lo diga alguien que en realidad me conoce, ¿qué está haciendo? Ahí ya es como que, ah, bueno, ahí sí, pero si viene el, ahora sí que, no sé, si viene el señor de la esquina que en su vida me ha visto y me dice algo, pues a ver, espérame un poquito, me estás diciendo algo por lo que ves, pero ni siquiera sabes ni, ni, ni qué hago, ni dónde vivo, ni nada, ni cómo soy, entonces, ese tipo de situaciones no, no, a mí en lo personal no me han afectado ni, ni nada, ¿no? En mi carrera puede que a lo mejor sí, porque unos se quedan con alguna idea que a lo mejor es falsa de mí. Claro. Pero te digo, a mí lo que más me gusta es que cuando realmente me conocen, cambian esa, esa perspectiva de mí, y eso, cuando realmente conocen a, a Marco Fabián, el ser humano y no el jugador, ni a lo que hablan, pues. ¿Y por qué, por ejemplo, ahora con, con lo de tu bebé y lo de tu, no sé si es tu esposa, tu novia, tu pareja? Bueno, yo también soy novia del principito, quiero que sepas, después de 11 años, pero seguimos siendo novios. Ah, mira, ahí está, ahí está. Pero, o sea, ¿por qué decidiste como mantenerlo alejado, o sea, como más privado y así? Yo creo que porque siempre, porque ahora fue todo lo contrario, ¿no? durante todo mi adolescencia, carrera, mis ex relaciones, siempre estuvieron expuestas a revistas, a todo lo que hacía, estuve a punto de casarme, de un anillo también. Por eso te digo, porque yo me enteré por las redes. Claro, sí, sí, pues está, casi ya está, estaban ya casi hechas las invitaciones, y ahí estabas. ¿Sí? Sí, estábamos ya cerca de todo, pero, pero al final, no, pues obviamente fue la mejor decisión, y las dos, las dos partes lo hablamos, y fue muy bien, pero siempre todo salió a la luz, ¿no? Ya sabes, las revistas de todo tipo, las redes sociales, pues siempre la gente estuvo como muy atenta de mis ex relaciones, de mis cosas que hacía, de que si lo otro, así, entonces hoy que primera vez dije, pues bueno, siempre he estado expuesto a eso, siempre que ahora que estoy, formando algo muy bonito, y sobre todo que viene algo que es lo que he querido toda mi vida, que, que toda mi vida soñé con esto, este, pues quise manejarlo ahora de la otra manera, como más nuestro, más privado, más, sí se han acercado miles de revistas, y han preguntado y todo, pero la verdad es que queremos mantenerlo, no en secreto, porque al final sale a la luz, y tampoco es como que, ay no, y sepa, no, y también nosotros, pero que vaya, porque se dé natural, pues, y que, mis, que sea la familia, amigos, que lo sepa, y nosotros, pues, que seamos los, los que lo estemos viviendo, pues, pero sí, es más que nada por eso. ¿Y a ella la conociste cuando estabas en Europa? Sí, la conocí en el, nos conocimos en el 2015, si mal no recuerdo, 2016, la conocí en Ibiza, en España, pero, este, yo viví, yo viví en Alemania, y fui en unas vacaciones, y ella también estaba de vacaciones, estaba en la mesa. ¿Quién sabe por qué hay Ibiza? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué? ¿Verdad? Como que me dijeron que ahí, había muchas buenas bibliotecas, había, ajá, sí, sí, y me acuerdo que fuimos, este, a Ushuaia, y estaba un, en la mesa a un lado estaba ella, cuando la vi, dije, ay, pues miren, qué muchacha tan guapa, qué bonita, y, y, y ya, ahí fue donde la conocí, fue, y le hablé, platicamos un rato, y, este, y de ahí ya, seguimos en comunicación, ella se fue, ella vivió, ha vivido en Madrid, casi toda su vida, entonces se regresa a Madrid, yo me regreso a Alemania, seguimos en comunicación, y, después como a las dos semanas, ya nos quedamos de ver, este, y le invité a un partido en Alemania, que tenía un partido, y le dije, ay, qué invito, y que no sé qué, y bueno, se animó, fue un fin de semana, y ya a partir de ahí, pues, la pasamos muy bien, este, se quedó, se regresó a Madrid, por trabajo, por situaciones, y, fue una relación, como bonita, porque, por cuestiones de tiempo, de vida, de todo, en ese momento, no formamos una relación, de noviazgo, ni de nada, sino que, los dos estábamos solteros, y nos veíamos, como por momentos, cuando se podía, pero, no estábamos en una relación, o sea, a veces iba a Alemania, a veces yo iba a Madrid, o, nos viajamos mucho, nos fuimos, nos fuimos a París, nos fuimos a, es que, ahora, a Suiza, nos fuimos a algunas otras partes, así, entonces, ya fue pasando el tiempo, este, eh, hasta, hace, fue exactamente hace como, seis, siete meses, que ya nos, nos fuimos a, nos contamos, y siempre quise ir a una, a una isla que me decían que estaba muy bonito, y ella que es de allá, dijo, ah, pues vamos, que se llama, eh, a los roques, los roques, y este, y bueno, está hermoso, bueno, yo sé que las playas, pero, esa playa está espectacular, y este, y bueno, ya estuvimos, y ahí, a partir de ahí, fue cuando, ya, eh, nos reencontramos, de un tiempo que no, pues pasó como un año y medio, o sea, es que no nos habíamos visto, pero siempre en comunicación. porque no me, no me estaban dando las cuentas, yo decía, pues vení, te tuviste otra novia, mucho tiempo, no, 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 lo que pasa es que, a ver, ella después hizo su vida, tuve una relación, después fue cuando yo tuve una relación, pero, siempre estuvimos como ahí, ¿sabes? y después ya cuando volvió, y ahora fue cuando nos vimos, y ya, otra vez los dos solteros, y ya fue donde dijimos, bueno, vamos a formar algo bien, esto todo, y fue cuando ya, viene el chamaco. Qué padre, pues espero que me, que me toque pronto conocerla, oye, estaría padrísimo. Va a ser increíble, ojalá que sí. Oye, ya por último, cuéntame, o sea, qué, qué viene para ti, o si todavía te queda algún sueño por cumplir, que a ver, que veo que has ganado en todos lados, que has ganado algo, o sea, no creo que haya muchos sueños más, pero, pero qué, qué te falta a ti, o qué te gustaría. Pues mira, estoy, a ver, en el fútbol siempre, no quiere más, ¿no? Y, algo que me falta, y, y, y que toda la oportunidad que estoy aquí en México, por algo y todo, sí he sido campeón en muchos lados, y con selección y todo, pero campeón en México, solo he sido de Copa, nunca fui campeón de Liga, entonces, es algo que me gustaría, ¿no? Antes de retirarme, ser campeón de Liga. Y eso dentro del fútbol, después, sí tengo muchos más sueños, muchas más metas y cosas, pero yo creo que ya a nivel personal y de vida, ¿no? Sobre todo ahorita en este nuevo proceso que viene, pues ser el mejor padre del mundo, ¿no? Ahorita disfrutar de lo que viene, ser el mejor papá, disfrutar el nacimiento, disfrutarlo, estar con él mucho tiempo, y después, este, pues ya uno empieza, como te digo, ya que estamos como en la recta final, aunque todavía quedan dos añitos, pero ya empiezas también a hacer, ya tengo ya tiempo haciendo otras cosas, ¿no? Ya negocios, me acabo, me acabo de titular el entrenador de fútbol, que no sé si lo sea, lo estudié dos años y medio, lo estudié porque después, más vale tenerlo que no tenerlo, pero si ahora me preguntas, la verdad es que no me veo como entrenador de fútbol, pero nunca digas nunca, uno nunca sabe. Claro, pero si te gustaría seguir como dentro del fútbol, o tú? En algunas cosas sí, ¿no? Puede ser algo como entrenador, y si no, ayudando a lo mejor a jóvenes, a lo mejor como hoy en día, pues ya sé que hay muchos, pero como representante, que tengo unas reuniones en Europa, o el día de mañana también en, no sé si, ya es que también muchos ex futbolistas son comentaristas, no lo sé, no lo sé, la verdad, pero a lo mejor algo arraigado al fútbol, pues por qué no, estamos, y en, y en negocios, pues también estoy haciendo, hay negocios que yo sé que el día de mañana, pues también, eso va a ocupar mucho tiempo, estamos ahí comentando, en Houston, un complejo deportivo muy bonito, este, y bueno, otras situaciones acá, en México de negocios, allá en, en España algo de bienes y raíces, entonces bueno, empiezas como a, a repartir tu tiempo, porque ya sabes que viene un proceso fuerte, no, que ya nos está por esperar, que de pronto, pues vamos a despertar, y ay, ahora ya tengo que ir a entrenar, entonces este proceso de cambio de vida, de toda la vida que hemos hecho siempre lo mismo, pues también va a ser, pero uno hay que prepararse, y, y sobre todo que bueno, también me llega en muy buen tiempo esto de, de tener una, una familia, de ser padre, de, de todos estos proyectos que tengo, pero por lo pronto, quiero ir día a día, no, quiero darlo todo hasta el día de mi retiro, y, y después que venga, pues lo que tenga que venir. ¿Para cuándo nace tu bebé? Si Dios quiere, el 25 de junio, hasta la fecha para que nazca. Ah, pues ya no falta tanto, Estamos a la mitad casi. Sí, 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 pero se pasa rapidísimo, o sea. Está por cumplir cinco meses ya, de embarazo. ¿Y todo, o sea, bien o ha estado con náuseas? No, súper bien, súper bien, la he llevado muy bien. Sin náuseas, y muchos antojos, y, y nada, bueno, ya el niño ya él se empieza a sentir, ya con sus dolores, bueno, ya te imaginarás todo. Sí, obviamente con el mío, porque es primer bebé, estamos ya viendo todo. Van a ser, queremos que nazca en Estados Unidos, vamos a irnos para allá. Ok. Entonces, este, pues bueno, ya vienen los meses como más de incertidumbre, pero hasta ahorita, todo súper bien. Este es el bebé. Qué bueno. Pues, hoy justo te digo que estuve con Paola, con la esposa de Romano, y la verdad que ella es una tipaza, yo a ella la conozco desde hace, uh, ella era, es la hermana de mi, de una, la hermana de mi mejor amiga, y eran muy amigas ellas. Yo salía de fiesta con ella, así, uh, mira, donde que la conozco, y la verdad que ella es súper bien. Seguramente va a estar acá, porque yo le pregunté a Rubén, ¿a qué vas a comer? Llega el domingo, me dijo. Y le pregunté, ¿vienes con familia? Y tú dices, no, vengo nada más con mi mujer, y dices, ah, qué bueno. Sí, sí, de hecho le estaba diciendo, le estaba ayudando aquí con gente para que, para escoger a dónde vivir, y eso. claro, y justo hoy me dijo que se va para allá, para escoger la casa. Ella tiene una hija de, de 18 años, y la hija se va, o sea, va a ir y venir porque está estudiando. Sí, fue lo que me dijo Rubén, que los hijos ya no vienen, que van a estar bien de visita, pero que ya se quedan. Sí, pero ahí con tu novia, seguro van a ser súper amigas. Siempre que venga, para que también se acompañe y todo, porque también ella está en la parte, pues como es extranjera, pues también aquí, digo, ya le he presentado dos que tres, ya se está ayudando con algunas esposas de aquí, algunos compañeros. Pues no es lo mismo, ¿no? Poco a poco. Dímelo tú. Sí, aunque tú eres súper social, tú eres súper social, tú eres muy amigas. Sí, la verdad que yo me llevo bien con todo, gracias a Dios, pero sí soy más de buscar como por fuera amigas, ¿eh? No tanto dentro del fútbol. Sí. Luego hay más problemas y así. Sí, 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 eso es muy importante. Chismes y horroros. De todo, de todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues nada, ya no te quito más tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, de verdad que me gustó echar este ratito contigo y que me contabas todos los chismes. Andrés, Andrés, fue un placer, sabes que, que los quiero mucho, Andrés, a ti, a Maximo, a toda la comunidad, a la bebé, que ya la bebé. Sí, a Catalina, sí, sí. y bueno que, por cierto, a Catalina no me ha tocado conocerla en persona, ¿eh? a ella todavía no. ya pronto, pronto ojalá que nos veamos, pero bueno, fue un placer conocer, platicar contigo y ahí estamos. Sí, muchísimas gracias. Te mando saludos, que aquí tengo de visita a mi mamá. ¡Ay, salúdamela mucho! Sí, Ella es una tipa, se me acuerdo mucho de ella. Sí, claro que sí. Dígate que en este mundial nos hicieron falta, ¿eh? Ya sé, ya sé, está, dice, ahora, a ver, no va a ser lo mismo, dice, este mundial no va a ser lo mismo. No fue lo mismo, ya te lo digo yo. Sí. Bueno, cuídense mucho. Que estén muy bien. Bye. Igual, bye.